Eeeh... ¿Y qué? ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Ultimate Team! Y hoy, como estáis viendo la miniatura en el título... Bueno, la miniatura quizá no... Pero en el título sí lo que yo lo estoy viviendo... Vamos a hacer mi primer icono prime en este FIFA 18. Y puede que el único, puede que el único, para que no me vamos a engañar. Estáis viendo que estoy tieso o no, lo siguiente, 14.000 monedas de mierda, es lo que me ha quedado después de hacer este maldito SBC. Y bueno, ya supongo que habréis visto en algún lado que el que voy a hacer es el Outroop. Voy a hacer al Outroop porque, mira, esta es la híbrida que estoy usando ahora, ¿vale? Y me hace falta un icono en el medio, la verdad. A ver, puedo poner a otro jugador, ¿no? De hecho, aquí tenía puesto a Toliso. Que ahora mismo no está Toliso por ninguna parte, pero era Toliso el que tenía aquí. Y sí que pillaba química, pero... Oye, mola más si pongo... Si pongo a... Al Outroop. Mola muchísimo más si pongo aquí a un icono, ¿no? Si pongo al Outroop. Antes que a Toliso, ¿no? Que es un jugador del montón, digamos. Entonces, bueno, pues... Estuve mirando los mediocentros que había. Y la verdad es que el que más me ha convencido ha sido el Outroop, ¿no? Además estáis viendo que lo pillé cedido, ¿no? Hice el cedido para probarlo. Y la verdad es que no ha ido mal. No ha ido mal, ¿no? No ha ido mal. 17 partidos, 9 goles, 10 asistencias. Hay que decir que no todos los partidos los he jugado yo, también ha jugado mi hermano. Y... Bueno, pues... La verdad es que el Outroop nos ha gustado bastante. Y va a ser el jugador que elijamos, hombre. Nos gustaría haber echado Maradona, pero claro. El presupuesto es el que es, ¿no? Y el Outroop era de los más baratos. Y es el que hemos hecho, ¿no? Michael. La Outroop, lo estáis viendo aquí, intransferible. Vamos a ver... Los requisitos, ¿no? Vamos a ver las plantillas que nos pedían y todo eso. Veis aquí una plantilla de Calcio, ¿no? Ya que el Outroop jugó en la Lazio, jugó en la Juve. Otra de la Santander, con jugadores del Barcelona o del Madrid. Equipos donde también jugó. Uno de la selección danesa. Evidentemente, el Outroop es danés. Pues, evidentemente, una plantilla de jugadores daneses. Y, por último, bueno, las típicas, ¿no? 83, 84, 85 y 86 de valoración. Con varios ifs por ahí sueltos, ¿no? Así que nada, vamos a ir viendo las plantillas. La primera es el Calcio, como decía. Yo creo que la más barata de todas. Oh, no, la de Dinamarca. La de Dinamarca ha sido bastante barata también. Bueno, plantilla muy básica, ¿no? Te pide 80 de valoración solo. Te mete aquí el hueco del Outroop, ¿no? Como si fuese el Outroop, ¿no? Aquí en el extremo izquierdo. Y el resto, como estáis viendo, pues, bueno. Jugadores bastante flojos, ¿no? Del Calcio. Sobre o no premio, no es un sobre espectacular. Pero, bueno, es el que nos dan. El siguiente es el clásico, ¿vale? El siguiente es de la Liga Santander. Y, bueno, pues, es lo que digo, ¿no? Tampoco es una plantilla muy cara. 81 de valoración. Y, bueno, veis que hay jugadores, sobre todo, del Barça. De hecho, todos los jugadores son del Barça. No hay ninguno del Madrid. Bueno, es el que encontré hecho, ¿vale? Yo esto lo busco hecho, ¿no? Me pongo a hacerlo yo por mi cuenta. Pues, bueno, aquí estáis viendo que está la plantilla. Como digo, la Liga Santander con jugadores del Barcelona, ¿no? En este caso. Vamos con el siguiente, que es la plantilla de Dinamarca. Plantilla de Dinamarca. Con, bueno, varios jugadores de Dinamarca. Otros de la segunda liga inglesa. De segunda división inglesa. Porque solo te pide cinco jugadores daneses. Que son estos dos, tres, cuatro. Y al lateral izquierdo, cinco. Que el lateral izquierdo, además, es de la segunda división inglesa. Y da química aquí, ¿no? Tiene que tener química. 90 de química, como mínimo. Y, bueno, pues, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, seguimos, 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 seguimos. Y lo siguiente que nos encontramos son ya las plantillas tochas. Ya son las tochas, ¿no? 83, 84, 85. Y 86 de valoración. Vamos a ir con la calma, con la tranquilidad. Y vamos a ir viéndolas poco a poco. Aquí. Te pide mínimo cinco nacionalidades. Un jugador IF. 83 mínimo de media. 75 de química. Aquí estáis viendo que es una plantilla bastante híbrida. Bundesliga, por un lado. Por el otro, Calcio. Y Vaneka de MCO. Vaneka, que es argentino y da con Miglia. Está puesto ahí de MCO, ¿no? Vale, pues, esta es una de las plantillas. Y, bueno, en Bolo es el IF que tenemos aquí. Un IF bastante barato, como estáis viendo. Y, la verdad, no entiendo por qué es tan barato en Bolo, la verdad. En Bolo es un jugador que... A mí me mola, ¿no? Y, sobre todo, en el mundo de carrera es un jugador con mucho potencial, tío. Y funciona muy bien en Bolo. En fin, me salgo porque para el resto de plantillas hace falta jugadores repetidos, ¿vale? Así que me voy a venir aquí y voy a poner a estos jugadores que ya los tengo comprados. Pero que no puedo tenerlos en el club. Keita creo que es uno de ellos. Cowley Valley. No sé si he gastado algún Cowley Valley. Cambiar por repetido de mi club, ¿no? No he gastado a Cowley Valley. Tampoco he gastado aún a Insigne. Pero sí a Forsberg, ¿vale? Pues, bueno, vamos a ir así poco a poco, ¿vale? Ya habéis visto que solo quedan tres, ¿no? Solo quedan tres plantillas. Y tres jugadores repetidos, ¿no? La siguiente es 84 de valoración. Un jugador IF. Valoración mínima, 84. Vamos a poner aquí a los que faltan, que son Keita. Keita, Keita, Keita. Y Forsberg. Keita y Forsberg son los que faltan aquí. Y, bueno, lo que estaba diciendo. 84 de valoración mínima, 65 de química, ¿vale? Este veis que pide bastante menos química. Pero aún así tiene que tener química, ¿no? Aquí veis un poco de... Hay un poco de calcio por aquí, ¿no? Uno de los IF es... Bueno, no. Uno de los IF, no. El único IF es Giaccherini. Que junto con Malhoteli aquí en la bunda. Pues, bueno, hay links italianos por aquí, ¿no? Del calcio. Por este lado hay un poco de Bundesliga. Por aquí también un poco de Premier, ¿no? El City con Bernardo Silva y Company. Y, bueno, esta es la segunda plantilla tocha, digamos, ¿no? La 84 de valoración. Bueno, pues ahí está. Ahí está. La siguiente, 85 de valoración. Voy a tener que ir a por... Sí, voy a tener que ir a por Insigne y Colibali, seguro. Seguro porque los acabo de gastar. Así que nada, vamos a ir a por ellos y vamos a continuar. Con esto, ¿no? Ahora también abriremos los sobres. Veremos quién nos toca. Y, como digo, el Laudro vs, pues... Puede que suba algo medio con él. Sí, puede ser. Puede ser que suba algo medio con él, ¿no? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Saliendo de Ultimate Team, ¿por qué? ¡Hala! Pues venga, pues me saca de Ultimate Team. Oye, pues un aplauso para Sports, tío. No lo voy a dar. No lo voy a dar. No voy a dar el aplauso, pero vaya, se lo merecen, ¿eh? Se lo merecen, de verdad. Me ha sacado de Ultimate Team, no sé por qué. Sí, me ha quitado los jugadores que había ahí en la lista. Oye, pues no sé por qué, la verdad, no sé por qué habrá ocurrido esto. Vale, a lo que íbamos. A lo que íbamos, o sea, venga, Laudro. Y vamos a seguir la plantilla de 85 de valoración. En este caso, ya aquí había que meter dos jugadores if. Y vamos a ver cuáles son. Bueno, de hecho, los habéis visto ya. Son del pasado equipo de la semana, creo. O de hace dos semanas, o algo así. Y son William Carballo y Lecomte. Bueno, tienen buena media. Son baratos. Oye, pues encajan ahí a la perfección, ¿no? No tienen química, pero el resto del equipo sí que tienen química entre sí. Veis que es una plantilla de calcio con estos dos if, que son baratos, ¿no? Entre comillas, para la media que tienen, ¿no? 27.000. William Carballo, 27.000 también. Lecomte, ¿no? Para tener 85 de media if, pues la verdad es que no es tan mal, ¿no? De precio. Y el resto, pues una plantilla de calcio para completar la química. 85 de valoración. Y ya solo queda una. Ya solo queda una. Tenemos que volver a salir para ir a por Colby Valley. Y ya no tengo que salir más. Ya con esto vamos a acabar el SBC. Y vamos a tener a mi primer icono prime en este FIFA 18. Seguramente es lo único, ¿eh? Seguramente es lo único, tío. Porque me he dejado una pasta en la Udrup, tío. Yo pensaba que iba a salir más barato. Pero es que, tío, es que vas gastando, vas gastando. Y pensaba que te iba a dar mejores sobres por hacer el SBC. Pero, tío, realmente los sobres tampoco son para tanto, ¿eh? Esperaba sobres mejores, sinceramente. Pero, bueno, eso es lo que hay. Me di cuenta tarde, cuando ya tenía todo el SBC hecho. Y dije, mira, ya está todo el SBC hecho. Ya no me voy a poner a pensar en que los sobres son una mierda. Y aunque son una mierda, oye, pues puede tocar algo. Y si no, pues nada, pues, tío. O cuatrocientas mil monedas más o menos que nos ha tocado un icono. Oye, es un icono prime, tío, que no está nada mal, ¿no? En fin, aquí estáis viendo ya 86 de valoración. Un poco una plantilla así rara. Veis que la química era 55, era bastante baja. Y tenemos aquí a Parejo y a canales, ¿no? Yves de la Santander. Veinticuatro mil canales. Treinta y siete, ¿no? Parejo, que ya... Seguía estaba un poco más caro, pero el resto, bueno, veis aquí una plantilla normalita. Normalita, ¿no? Premier por aquí un poco. Calcio, Falcao. Falcao porque sí. Pepe también aquí porque sí. En fin. Última plantilla que vamos a entregar. Y con esto vamos a conseguir a Michael Laudrup, icono prime. Ahí está. Michael Laudrup completado. Lo tenemos ahí, 91 de media. Ahí veis las stats que tiene. 85 de ritmo, 79 de tiro, 90 de pase, 92 de regate. 38 de defensa y 64 de físico. El tiro, el tiro le falla. Hay que decir que el tiro le falla, ¿vale? Yo evidentemente ya lo he probado. Habéis visto que tenía el cedido y me quedaban ya pocos partidos, ¿no? Yo ya lo he probado. Y es un buen jugador. Pero como digo, le falta un poco de tiro. Le falta un poco de tiro. Cosa que se puede solucionar a lo mejor con un estilo de química, ¿no? O con algo de eso. En fin, vamos a abrir los sobres. 16 sobres tengo. A ver, estos sobres, tío, los voy a pasar rápido porque me los guardo siempre, tío. Por si acaso. Pero no me voy a tocar nunca nada en un sobre de 5.000 monedas. Pero bueno. Y si, sí. Y si algún día me toca. Pues mejor tenerlo grabado. ¿Iba a salir algo en ese sobre? No, no. Ni de coña. Ni de coña, ni de coña. Pues, pues nada, lo seguimos. Nuevo sobre de oro. Vamos a esperar a ver si sale por lo menos panel o algo. Nada, no hay panel. Lo pasamos rápido. Y seguimos. Seguimos, seguimos a lo nuestro. ¿Queréis abrir sobres? ¿Logren? Ojo. Monedas. Mil monedas. Y esto, Rari. Repetido. Pues muy bien. Pues muy bien, ¿qué quieres que te diga? Nuevo sobre de oro. Venga, vamos a seguir, tío. Vamos a seguir con estos sobres que son los peores. Y ahora empezaremos. Con los buenos, entre comillas. Porque tampoco es que sean aquí sobres, ya hostia, los que te dan por el SBC. La verdad es que son bastante malos. Es lo que decía antes, ¿no? Esperaba sobres bastante mejores y con los que... A ver, evidentemente no iba a recuperar el SBC entero, pero... Algo, ¿no? Recuperar algo, ¿no? Si me he gastado 400 y pico, pues... A lo mejor recuperar... No sé, 70, 80.000 monedas. Pero no, no tiene pinta de que vaya a suceder, ¿eh? A no ser que me toque algo tocho, no... No voy a recuperar una mierda. Vamos a seguir. Vale, ya estos son sobres de 7.500. Tenemos aquí un sobre de 15.000. Otro de 25.000. 35.000. Y este que también es de 25.000. Tenemos aquí... A ver, estos sobres de recompensa plata los voy a abrir. Los de plata y los de france los voy a abrir rápido. Y también tengo sobres de dos jugadores por ahí. Que bueno, pues algo puede tocar, pero tampoco es nada del otro mundo, ¿no? A ver, sobres de dos jugadores, tío. Yo ya sé... Siempre lo he dicho. Sé que son muy pesados. ¡Hostias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, tío? Pero... Espérate, espérate. ¿Qué está pasando, tío? ¿What? Hostias, me he cagado, tío. Pero, ¿por qué se ha puesto todo eso verde, tío? Pensaba que iba a salir algo. Me he cagado. Hostias, tío. La vacilada que me acaba de pegar, tío. Se nota que no estoy viendo mucho Paco Penílmico últimamente. Hostias, tío. ¿Por qué se ha puesto ese sobre verde, tío? Que me he creído algo. Me he creído algo y no... No era nada. No era nada, tío. Era un sobre verde de mierda. Joder, verde. Me ha recordado a San Patricio, ¿no? Que no queda... No queda muy lejos, ¿no? Pero, tío. Era eso, tío. Me ha vacilado, tío. El FIFA me ha vacilado completamente, tío. ¿Por qué se ha puesto eso verde, tío? Igual los sobre estos... Igual los sobre estos se ponen todos verdes. No lo sé. Además era un sobre de bronce, tío. ¿Por qué se ha puesto el sobre de bronce verde? Yo estoy flipando, ¿vale? Yo estoy flipando. No sale Panela ahí. Antes ha salido el Euro Único. Aquí también, Wagner. Wagner, que es Transfer. Mira. Qué bien. Qué increíble. Bueno, vamos a seguir abriendo sobres. Oye, tío. Estoy rayadísimo. ¿Por qué se ha puesto eso verde, tío? Ahora es cuando no se ha visto nada verde en el vídeo y me tomáis por loco. No, no, no. Se ha visto. Se ha visto porque he mirado el ordenador y la capturadora estaba grabando también la pantalla verde. No es que yo estuviese flipando ni nada. Pues no sé qué será, tío. No sé qué será. Bueno, Franco Vázquez en un sobre de 7500. Oye, no está mal. Tiene 82 o media. Y mil monedas, además. En ese sobre hoy. Pues mira, pues yo creo que es uno de los mejores sobres que nos va a salir hoy. Por lo menos en cuanto a rentabilidad. Sigamos, 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 sigamos. Aquí no sale ni único. Vaya, vaya, vaya. Vaya, vaya. Va, 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 que es transfer y sí, alguno más por ahí, pero nada interesante. Vamos con el siguiente. Último sobre de 7500 y que no va a salir panel. Va a salir un jugador único. Jugador único de 77 de media. Hostia, tío. Os juro que lo he dicho antes de que saliese, eh. Lo he dicho antes de que saliese, eh. Bueno, pues nada, lo he clavado, lo he clavado. Y quedan cuatro sobres. Vamos con el de 15.000, venga. Vamos con el primer sobre de 15.000. Primer sobre raro, tocho. No sé, está todo esto verde. Sale una bola gorda. Oye, tío. Se ha puesto ahora verde. Pero no tan verde como antes, vio. Antes ha sido una brutalidad. ¿Qué ha sido antes, tío? Es que se ha puesto antes toda la pantalla verde. Ha sido una locura esto. Bueno, y ya Cherini sale por ahí que lo ha utilizado en el SC. Bueno, lo ha utilizado Alif. Y un sobre de oro. Hostia, pues ni tan mal, ¿no? Que en un sobre de 15.000 te den uno de 5.000. Oye, pues ni tan mal. Vamos a abrirlo. No es que vaya a tocar nada aquí, pero... Oye, está ahí el detalle, ¿no? Está el detalle de que te han dado un sobre dentro del otro. Y que no está nada mal. Vale, pues nada. Todo esto para el club. Y seguimos. Quedan 3 sobres. Vamos con este, ¿vale? Porque yo creo que este es el peor de los 3. Aquí te dan 3 jugadores únicos. No tiene por qué ser de oro. No hay ni siquiera panel, tío. Podría haber salido un panelito por lo menos, tío. ¿Tanto os cuesta soltar un panel, eh, Sports? Veloso, 78 de media. Pero, por favor, si hay 3 únicos. Si hay 3 únicos, ¿cómo puede ser el mejor de 78? 75 Armstrong y Driussi, 77. Eh, tío. Esports, eh... Tío, no sé. No sé, tío. Podríais dar algo mejor, digo yo. ¡Sobre oro único! Sobre 25.000, pero en este caso... Con todos los artículos únicos. Aquí no es solo jugadores. Se pone todo esto verde otra vez. Pero no tan verde como antes, tío. Lo de antes... O yo tengo mala memoria. O creo que lo de antes ha sido mucho más verde. Bueno, Felipe Anderson. Felipe Anderson lo ha utilizado en los SBC. Y no vale una mierda. Sé perfectamente que no vale una mierda este jugador. Otro sobre oro. Oye, ¿qué pasa? Que ahora regalan sobres dentro de todos los sobres o qué. Oye, yo no me voy a quejar tampoco. Vamos a abrir este sobre de 5.000. Y... Nos queda el mega sobre para el final. No ha salido ni un panel, eh. La verdad, bastante lamentable, tío. Recuerdo SBCs de liga en los que han salido recompensas muchísimo mejor. Muchísimo mejores. Eh... Que en este SBC de un icono prime. Estoy haciendo un SBC de un icono prime para que me toquen peores recompensas que en un SBC de liga. En un jugador de 84 de media, por ejemplo. En fin, vamos con el mega sobre. Va a salir panel. El primer y único panel del vídeo. Y que va a ser español, MCO... ¡SILVA! ¡SILVA, joder! Es que solo ha salido uno, tío. Solo ha salido uno, pero sale Silva, que es caminante 89 de media. Y que no tengo ni idea del precio que tiene ahora mismo, Silva. ¡SILVA! ¿Cuánto cuesta, Silva? ¿Cuánto cuesta, David Silva? Dadme un momento que lo voy a buscar. Bueno, mira quién es juego. Eh... ¿Cuánto cuesta, David... ¡Ay, David Silva que no hay en el mercado! ¡David Silva que no hay en el mercado! Vale, evidentemente no voy a recuperar el SBC en la vida. Pero me llevo... Pero me llevo... Me llevo un Loudroom, icono Prime. Y me llevo un David Silva 89 que no hay en el mercado. Eh... Esto es buenísimo, tío. No hay Silva up en el mercado. Eh... No voy a vender a este jugador hasta que no lo suban al rango. ¡Ja! ¡Hostias, tío! Eh... Hemos triunfado, eh. Bueno, he triunfado. He triunfado. Este... Este Silva aquí al final, tío. Este Silva aquí al final la ha reventado, tío. Este Silva aquí al final la ha reventado. En fin. Lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este episodio, este vídeo, este lo que sea. Tenemos a... A Loudroom. ¿Loudroom, dónde estás? Bueno, Loudroom está aquí el cedido. El... El otro, pues... Pues por ahí andará, ¿no? ¿Por dónde... ¿Dónde anda ese Loudroom? Centrocampista. Oye, ¿dónde está Loudroom? Vale, es intransferible. Vale, vale, vale. Tranquilidad, tranquilidad. ¿Dónde estás Loud... ¡Joder! Ahora los bronces y los platas. ¡Madre mía! Y los oros también. Madre... Pero, por favor, tío. ¿Dónde está Loudroom? Madre mía, lo que me va a costar. Aquí está Michael Loudroom, icono Prime. Que hemos conseguido en el día de hoy. También hemos conseguido ese David Silva que habéis visto. Que, oye, ese Silva ni tan mal, ¿eh? Ese Silva ni tan mal. Y nada más, vale. Lo vamos a dejar por aquí. Espero que os haya gustado este episodio, este vídeo. Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like. Y nos vemos en la próxima, cracks. Adiós. Adiós.